¿Has escuchado hablar del perro negro? Esa figura espectral que muchos han visto, sobre todo por las noches cuando la actividad humana se apacigua, cuando la luna se muestra en el cielo y los cazadores nocturnos como el búho rompen el silencio con su canto. En muchos lugares de Sudamérica se le conoce como el cadejo. Se habla de un ser con ojos rojos brillantes y que se les aparece a personas para asustarlas. Se habla también del cadejo blanco. Este perro, al contrario que el otro, es de naturaleza buena y se manifiesta a aquellos que deambulan a altas horas de la noche, para evitar sobre todo que te puedas encontrar con el cadejo negro y así servir de guía. Se ha discutido mucho sobre el origen del cadejo y la teoría más factible es que provenga de la antigua mitología maya-quiché. La historia de los cadejos fantasmagóricos salvadoreños parece ser semejante a la de los nahuales. Según la mitología maya, un nahual es una criatura a la que se le tiene como espíritu protector, por lo que cada ser humano posee su propio cuidador. De acuerdo con estas teorías se dice que, en el momento del nacimiento, todos tenemos ya un espíritu animal. El deber de éste es guiar y proteger al humano. Para los indios mesoamericanos, el espíritu animal se aparece solo en sueños para brindar sabios consejos. Sin más, pasemos a la siguiente historia que quiero compartirte. Cuando se dan las 12 de la noche en punto, algo raro sucede en el poblado del Llano de la Merced, el cual está ubicado a unos 3 kilómetros antes de llegar a la cabecera municipal de Izcapuzalco. Dicho poblado está a bordo de la carretera que una a Izcapuzalco con la ciudad de Teloloapan. Toda la gente que tiene necesidad de transitar por algún motivo a esas horas de la noche, desde las 12 hasta las 3 de la mañana, cuentan que de repente, cuando van en su automóvil y pasando por dicho lugar, se aparece un enorme perro con la mitad del cuerpo de color rojo y la otra mitad negra. Dicen que es rojo desde la cabeza hasta la mitad de su cuerpo y la otra mitad es negra hasta la cola. Por lo tanto, este perro tiene dos patas rojas y dos negras. Se asegura que es el diablo porque aparece de repente de la nada, con los ojos rojos fosforescentes y el hocico babeante, ladrando ferozmente a los que tienen la mala suerte de pasar en ese momento por ese lugar. Algunos automovilistas tienen suerte y pasan por ahí sin verlo, pero otros, menos afortunados, si lo ven y son atacados por el enorme perro, el cual corre detrás de los automóviles tratando de darles alcance. Y así, como aparece intempestivamente, también así desaparece en el aire, esfumándose misteriosamente, sobre todo cuando la gente reza o hace la señal de la cruz. A decir de algunos que lo han visto varias veces cuentan que este perro tiene el don de la metamorfosis, es decir, que puede cambiar de cuerpo y transformarse en otro animal. Es por esa razón que muchos aseguran que desaparece, pues en ocasiones aparece en forma de perro rojinegro, pero luego al instante se transforma en un gato negro para confundir a la gente que persigue. También cuentan que puede tomar la forma de un caballo negro cuando él lo desea. Por esta razón, algunos dicen que no es el diablo, sino un brujo, porque estos, según cuentan, tienen la facilidad de tomar forma de animales para engañar a la gente y así acercarse a ellos sin levantar sospechas. Lo único cierto es que estos relatos que la gente cuenta son actuales, es decir, que aún se ve este animal merodeando por las noches en la carretera, tal vez en busca de alguna víctima, o quizá para divertirse asustando a los desafortunados que tienen la mala suerte de pasar por ahí a esas horas. Dime qué piensas al respecto. ¿Qué crees que sea esta criatura? Cuéntame en los comentarios. Te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.